Estamos en la localidad de Pilco, localidad de la jurisdicción de la comuna de León Ruillé. ¿Quién soy yo? A ver. Alperó. ¡Eh! ¿Cómo lo vas? Vengo a darse una mano, compañero. Sí. Vengo a ayudarte. Sí, sí. Me ha traído acá el delegado. Sí, sí. ¿Cómo estás? Estoy muy contento de que inesperadamente ha venido esta visita. Se llama Juan Peralta y tiene una situación complicada con lo que hace vivienda. Que se vaya a caer. Digo yo, se viene un tornado. La vivienda es muy deteriorada también, está a punto de caerse. Voy a hacer una pisita, dos pisitas más para que estés más tranquilo acá. Te voy a poner la camita, te voy a mudar todo. Te voy a poner la luz para que tenga luz también. Para mí me llena de emoción, de satisfacción, de orgullo, de honor de tener ese senador que ha querido estar a la par de los que más necesita. ¿A cuánto me ha dicho que hay que llevar a la jubilación? 8.000. 8.000. Va a cumplir porque no es para el pobre. Va a cumplir. Eso no hay duda.